Otra vez, Sergito, que buena pelota para Rueda, sí, bochi, sí, bochi, tapo Sánchez, Romero... ¡Gol! Y Argentinos, empieza a ganar el partido, señores, aquí en la cancha de Chicago, a los 7 minutos, Romero aprovechó el rebote en Sánchez, después de la tapada sobre Rueda, el Argentinos en la primera, 1 a 0. Sí, señor, en la primera incursión ofensiva, ataque a fondo, porque está adelantado la línea de atrás del fondo del conjunto de Chicago, cerca de la mitad de la cancha, y se produjo este espacio, para que llegue Rueda, que no tiene la facilidad o lo mejor, la precisión, mejor dicho. Él levanta la cabeza ante la muy buena habilitación, asistencia de Barbosa, y después aprovechando ese rebote, que da el arquero Loso Sánchez, había quedado mano a mano, el delantero de Argentinos, bien lo del arquero, que son argentinos, eso ya saben, los marcados de que arrancó el campeonato. Al venirle para Romero, buena, a ver, sigue Romero... ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Sí, gol! ¡Ahora sí! ¡Gol! ¡Gol! Argentinos, los 8 con 40, sí, otra vez lo hizo Romero, la picó, el palo le dijo que no, y luego le empujó para poner el 2 a 0. ¡Argentinos, los 2! ¡Campeón, los 2! ¡Chicago, 0! ¡Otra vez Romero! Otra muestra, ¿no?, de los espacios que deja en el retroceso de Chicago. Aprovechado muy bien por Romero, que tiene un tranco, es Alverión el que mete esa pelota, lo ve con todo el campo por delante, la desesperación del primer central que es Valdés, la salida a mitad de camino por parte de Sánchez, y el tranco que tiene Romero. La velocidad, una vez que arranca, no lo parase, y después la definición. Apenas picando la pelota, después lo favorece el rebote en el palo, para que convierta a Argentinos en el segundo tanto. Décimo quinto para Brian Romero en el campeonato, en 40 partidos. Una mansión, señores, viene Valdés para buscar, viene Montiagudo también, centro el segundo, paro quería Montiagudo, le quedó Charpentier, ¡Gol! El de Chicago, los 41, lo hizo Charpentier, para poner el descuento, Chicago 1, Argentinos 2. Vamos a ver la ubicación de Charpentier, ¿no? Cuando hay un solo jugador. Fíjate ahí, posición adelantada, y Charpentier. Salida de Chicago.